Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, martes con toda la actitud. Vean nada más, martes 18 de agosto del 2020, semana número 22 para nosotros, número 22 de encierro en esta pandemia, que es un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Hay días que son bonitos, hay días que son raros, hay días que son picosos, que pellizcan, diría yo. Pero bueno, yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, mi compañero, el señor Leo del Arte, que cada vez trae el cabello más a la moda, mi queridito. No, hombre, más largo, más a la moda, pero de 1984, por ahí así. Ándale, Andrés, onda ochentera. Muy contento, sí, onda ochentera, pues muy contentos, muy felices. No, mira, pues tú sí vienes bien moderno. Creo que ayer hicimos, estrenamos ayer el live en Instagram, y yo dije, pues ya, tenía mucho que me metí a Instagram. Cuando me metí, la última vez estaba pelón, ahora pues ya tengo cabello. Y ya ves que comenté que igual me dejo la barba, me pongo una colita así como la serie de vikingos. Y ya diría Fajardo. No, he visto esa serie, ¿qué tal está? Dijo, pues yo tampoco la he visto, pero digo, el estilo de los vikingos, pues es así, con barba, ¿no? De la neta. Y este, y dijo nuestra querida amiga Fajardo. Ah, sí, que ya tienes. Cecilito, te verías mejor. Que lo que ya tienes son los cuernos, ya me acordé. Que dijo, los cuernos ya los tienes. Sí, 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 sí. No, porque te ve en la cara. Sí, eso, digo, no sé de quién. No, no, por eso, no porque te ve en la cara. No, no hay. Sino por diablillo, por diablillo, cabrón. Por diablo, por diablillo, cabrón. Por diablillo, cabrón. ¿Por qué diablillos, diablillos como yo? Por diablillos. Normal, pero tú eres diablillo, cabrón. Ni tú te la creíste. Pero bueno, entonces, este. Es un grado más, es un grado más. Es un grado más de diablillos. ¿Qué pasó, Lito? Oye, y hablando de diableros, bueno. Estaba comentando que Yadira Fajardo dijo, sí, te verías mucho mejor, ¿no? Y yo dije, ¿qué te he querido decir? Que no me veo bien. No, con el cabello, sí. Pero yo creo que se refería que ya con Barbie y todo, pues sí cambias bastante. Pero me falta un poquito más del cabello largo para que se me haga mi colita casi. Y este pelón de aquí. A ver, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Pero bueno. Hablando de diableros, mi querido Marito, ¿dónde hay diableros? O la mayor cantidad de diableros concentrados en la Ciudad de México. Diablilleros, diría mi amigo Messi. ¡Le mando un saludo a Messi! ¡Ese es mi Messi! Ese es Messi. ¿Qué se le ha hecho Messi? Oigan, bueno, no le puedo decir porque si al decir diableros, pues ya vas a ver Messi de quién está hablando. Pero es que mi amigo Messi, mi amigo Messi, así decía en una junta que tuvimos, estábamos viendo una campaña y entonces dijo, ¡Ah, es que los diablilleros! Y luego yo nos quedamos así de kikir. Los diablilleros. Este güey se refería a los carretilleros de la Central de Abasto, también conocidos como diableros. Como diableros, pero mi amigo Messi dijo diableros. Entonces, saludos a Messi. Digo, cualquiera se puede equivocar. Ah, pues en la Central de Abasto, hermano. ¿Dónde más hay en la Central de Abasto? Exactamente. ¿Sabes cuántos diableros? Y bueno, hablando a la... Yo sí hice el dato, ¿no? Arriba de 10 mil diableros. Nada más para que la gente que nos está escuchando se dé idea de cuánta gente trabaja en la Central de Abasto. Imagínense el tamaño de la Central de Abasto para que nada más amigos, carretilleros, haya más de 10 mil. Puta, es una mentada. Pero bueno. Exacto. ¿Qué con la Centralito? Que les mandamos un saludo. Saludo. Oye, sí, nos vemos mucho en la Central, por supuesto. A todos. Todos los grupos que luego ahí es donde se replique igual estos videos que hacemos. Hay muchos grupos, muchos videos de la Central, que ya sé que están ahorita medio contentos porque ya hubo cambio ahí de director, bueno, de administrador. Y entró ahí una doctora que yo creo que es capaz la doctora Marcela Villegas, que le mando un saludo a ver si luego platicamos con ella, Lito. Pero como que ya está más tranquila ahí la gente de la Central, hasta este momento vamos a ver qué es lo que pasa con la doctora, cómo va haciendo su chamba. Y que también los amigos del Comité Técnico, ¿no? Se apliquen porque de repente igual ahí hay mucha gente que dice, bueno, ¿y el Comité Técnico qué está haciendo? Entonces, pues bueno. Exacto. Una invitación con mucho cariño para que se pongan a trabajar por la Central de Abasto, que tanto nos ha dado de comer, Lito. Bastante, bastante. Es el estómago de México, así lo podemos decir. Es el estómago de México. Y bueno, así como tú lo estás comentando, mi querido Marito, pues bueno, ¿qué es lo que pasa en la Central de Abasto? Pasan muchas cosas. Hay cosas muy buenas, cosas buenas y cosas malas a veces, ¿no? Pero esta ocasión yo puedo tomarlo como una cosa buena y al mismo tiempo, pues también, pues un poco sorprendente, ¿no? Porque una mujer se dio a luz en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Imagínate nada más en el mercado mayorista más grande del mundo. Cuando crezcas que te digan, ¿dónde naciste? En el mercado. Ay, en un mercado. No, no, no. Cualquier mercado, papá. En el más grande del mundo. ¿Cómo la ves, no? Imagínate. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de historias son las que se generan dentro de este gran mercado. Y esta señora, pues la mujer con el embarazo ya terminó, acompañó a su esposo a la Central de Abasto, como muchas mujeres, ¿no? Que luego acompañan a sus esposos y demás, donde trabaja. Y desde allá, hace varios meses, pues descargando mercancía en los camiones, así es como le ayudaba. Hasta que, pues, fíjate que el día de ayer, pues dio a luz la señora y paramédicos de la Central de Abasto. Llegaron al lugar para brindar primeros auxilios al recién nacido y a su mamá, por supuesto. Y bueno, algo que te quiero comentar es que quienes fueron trasladados al hospital de Iztapalapa, pues precisamente para recibir una atención médica ya, pues, especializada. Pero el bebé nació ahí en el mercado mayorista más grande del mundo, que eso es lo sorprendente, esa es la nota. Y creo que está muy, muy bien. Qué bueno que se tuvo la rápida atención por parte de los paramédicos de la Central de Abasto. Y ahora te voy a decir algo. O sea, fíjate, los papás dijeron, vamos a ir a chambear, para que vean qué tan trabajadora la gente que va a la Central de Abasto. Entonces, ellos dijeron, vamos a ir a chambear y al concluir la jornada laboral, ya nos vamos al médico, ¿no? Porque la señora ya andaba como en días. Entonces, pues ya ellos habían planeado de esa manera. ¿Pero qué crees? Que el chamaco dijo en él, yo nazco aquí y aquí voy a nacer. ¿Y por qué primero el trabajo y luego yo no? Pues primero yo, ¿no? Y así es como un bebé, un recién nacido, una bendición, cae ahí en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Así de fácil, bien sencillo, ¿cómo la ves? Oye, ¿y dónde nació? O sea, en la Central, pero qué, en el barcocillo, en una bodega, ¿qué, en dónde? No, mira, por lo que dice, según esta nota, pues el señor nada más trabajaba ahí en el área de frutas y legumbres. Entonces, zona de frutas y legumbres de la Central de Abasto. Entonces, fue ahí. Recordemos que en la Central de Abasto está la zona de frutas y legumbres, la zona de abarrotes, la zona de, ¿cómo se llama esta zona? Flores y hortalizas. Y también está pescaderías, bueno, que ya es aparte, pero está cerca, está dentro del área. Pero en la zona de frutas y legumbres se puede decir que es por donde está la IJ hasta la WX, ¿no? Entonces, en esa zona es donde nació. Bueno, pues ya mira, no sé si sea el primero, pero ya una persona ya va como, como tú dices, se va sumando a las estadísticas de esta Central de Abasto que ha habido de todo, ¿no? Ha habido muchísimas cosas buenas, ha habido cosas malas, por supuesto, pero independientemente de que es el mercado mayorista más grande del planeta y que, bueno, tiene muchísima historia la Central de Abasto desde su antecesora a la Merced, ¿no? Y qué padre que, bueno, ya haya nacido ahí un chamaquito. Ya se perdió uno, ¿te acuerdas que platicamos aquí? Se perdió uno y apenas fue encontrado hace un mes y que se perdió por años. Creo que fueron veintitantos años los que se perdió mi gente nada más. Entonces, bueno, hubo un final feliz ahí. Pero ahora nace uno. Digo, han muerto varios también, ¿eh? Han muerto varios, perdón, pero digo, qué padre que ahora nazca uno, por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, qué padre, qué buena noticia y qué bien. O sea, lo que se puede salvar, aparte, o el club de esta nota, es de que no solo nada se ve bien, sino de que la atención temprana de las autoridades, así como de los paramédicos, pues hacen que este final sea el más correcto, ¿no? Porque es como debe nacer un bebé, con la atención, con la hospitalización correcta, y con, ¿cómo se llamará el niño? ¿Cómo se llamará? Yo creo que le van a poner, este, flores, floripondio, porque nació en flores. Floripondio, no, en el área de frutas, no, en el área de frutas y legumbres. Este, puede ser, este, el frutícolo. Que nos digan mejor el nombre. El frutícolo. Ese mi frutí, se mi frutí, no. Le van a decir luego el frutilupis, como tu amiga, ¿te acuerdas que tenías una amiga que le dice el frutilupis? ¡Ah, la frutilupis! Sí, claro, le mando un fuerte abrazo y un saludo. No, ahorita está, creo que está trabajando en la alcaldía Magdalena Contreras, pero no sé de qué. Pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Saludos a la frutilupis. Pues ahí está, muy bien, señoras, señores. Ahí voy, Tomasito, Tomasito. Buenas tardes, ¿cómo estás? El Tomás ya te está presionando. Aquí estamos. Hasta que me trajo algo el Tomás, mira. ¿Qué te sirvió? Como los rusos. Puro vodka. Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que una rusa. Yo pensé que te había servido una rusa. No, bueno, fuera. Señor Tomás, allá los controles. Gracias, Tomasito. Oye, Elito, en lo que Tomás me trae algo a mí, que ahora sí no me trae nada para que veas. Vamos entrando en tema, mi hermano. Qué mala onda. Ahí está. Interesante, ¿eh? Fíjense nada más. Ustedes que son amantes. Bueno, no amantes, es que no nos queda de otra, ¿no? Y yo ya he dicho que si la verdad me pudiera ir y me pudiera mover en la ciudad en metro, lo haría. Pero están circulando al menos 50 mil tipos de bacterias en el metro de la ciudad gris y metálica. 50 mil tipos de bacterias. Y yo creo que ahora después de esto de COVID, Lito, vamos a quedar muy chiscados. Ya lo hemos estado comentando. De repente vamos a estar así con que, ay, no te acerques. Ay, mira nada más este cuate ni siquiera se lavó las manos. Cobró, se rascó allá abajo y luego cobró y luego me pagó. Y luego agarró la tortilla. Y vamos a estar más atentos a eso. Acuérdate nada más a todas las cochinadas. Como esta, ¿no? Que digo, ¿cómo controlas el flujo de gente en el metro? ¿Y cómo evitas tantas bacterias? 50 mil tipos de bacterias, señor Dolarte. Eso es lo que están generando en este estudio. La doctora Mariana Pember Torres, quien es profesora del Departamento de Ciencias Naturales de la sede académica de la UNAM, por supuesto, pues señala que estos microorganismos encontrados no han significado un riesgo sanitario grave. O sea, son bichitos, bichitos que ahí andan, ¿no? Que no te van a matar, pues. Hablo en el contexto de la nueva normalidad derivada por esta maldita pandemia del SARS-CoV-2, COVID o como usted lo conozca, que de todos modos nos merece un saludo centralero, mi querido Lito. El caso es que, desde 2016, la doctora Pember Torres y otros especialistas, por supuesto, de esta Universidad Nacional Autónoma de México, Lito se pone de pie, pues han efectuado monitoreos en 12 líneas de esta red del metro, en particular en 24 de las 195 estaciones. Esto con el propósito de saber, pues, ¿qué onda? ¿Qué variedades de bacterias son las que circulan en esas instalaciones? Es decir, ¿con qué tipo de microorganismos convivimos cuando viajamos en el metro, señor Dolarte? Y yo me atrevería a decir aquí, no creo que sea solamente muy particular del metro, yo creo que finalmente es en todos los peceros, en todos los microbuses, ¿no? Porque mucha gente, digo, ¿estás de acuerdo? Hay mucha gente que transborda y luego se sube un pecero y luego se sube el metro y luego se baja y otro transbordo y luego otro metro, porque, bueno, hemos platicado de ello aquí en los programas. Y el 90% de la población en México, señores, por lo menos se la pasa hasta dos horas en trayectos de casa al trabajo, trabajo, casa. Fíjense nada más qué locura, ¿no? Yo creo que por eso andamos todos así tan estresados, porque el tráfico, el estrés, luego que lleguen y te asalten y te bajen la quincena, y bueno, entre tanta y tanta jalada que luego pasamos. Pues, bueno, hay que agregarle esto, señor Dolarte, porque dice esta doctora que los seres humanos convivimos y dormimos todos los días con un buen de bacterias y les damos las gracias, pues, por ellas podemos precisamente digerir, por ejemplo, un mole delicioso, porque sin ellas, pues, no podríamos comer muchas cosas y estaríamos indefensos ante gran cantidad de padecimientos, por lo que al vivir con ellos son parte de nosotros, así lo dice la doctora, quien es especialista, te digo, en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, el caso de este estudio, señor Dolarte, fueron elegidas 24 de las 195 estaciones que te decía, con que cuentan las 12 líneas de nuestro sistema metro, incluidas, obvio, las de mayor afluencia, así también como las terminales y varias de las correspondencias catalogadas entre las más conflictivas en las horas pico y, pues, si bien cada punto del muestreo y cada estación son diferentes, en realidad tienen muchas cosas en común porque es una red muy homogénea y todas las líneas se parecen, aunque tengan ciertas particularidades. El caso de Miquelito, por ejemplo, 99% de las bacterias pertenece a 420 géneros que observaron en todo el metro, es decir, solo 1% es distinto en cada lugar y dentro de cada especie y de cada cepa, aun cuando más o menos es lo mismo. Al hacer este monitoreo, dice la doctora, no sabíamos si metafóricamente, perdón, encontraríamos un desierto, una selva, un bosque o un arrecife de bacterias en cada estación, pero lo que vimos es que todas son bosques no igualitos, pero con unos 420 géneros en la estructura general, así lo dice la doctora Peinbert. ¿Cómo lo ve usted, señor Dolarte, amigos que nos están viendo? Imagínate nada más, yo pienso luego, le hago olito y no es que me guste el relajo, pero pienso en los tubos, en los tubos del metro. Claro, no, pues ¿cuáles otros tubos hay? Bueno, es que el tubo, tubo, tuve que mi tubo, tuve, luego le hago el tubo, ¿no? Pero el tubo del metro, señor Dolarte, ¿cuánta gente no llega después de que pagó, después de que pasó al baño, después de que viene de un pecero, después de muchas cosas y luego le hago agarrarse el tubo? Y ya se bajan bien contentos y luego sube a la señora que de todos modos es que se limpió con el colito y todo, y al bebé, al niño, pues órale, agárrate de ahí, y aquí te sostengo, y el niño ahí va, y luego le da un dulce y el niño, órale, pues se talla los ojos, imagínate, y el talladero de ojos que está suena. No, 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 híjole. Hasta suena así. No, no, no. El talladero de ojos, ¿no? Ahí se está pasando ahí todo el prurito, el pobre chamaco, no, 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 imagínate nada más. No, mira, la verdad es que a mí me ha tocado ver gente que... Si pudiéramos ver los bichos, yo creo que no. A mí me ha tocado ver... No, yo creo que no, no saldríamos para nada, o saldríamos más protegidos. Algo que te voy a decir, por ejemplo, a mí me ha tocado ver gente que va comiendo, así sus chicharrones, ¿no? Se chupa los dedos. Me ha tocado ver gente, pues más que nada también en situación de calle, que utilizan el metro, y pues no tienen una higiene que digas, pues por lo mismo, de la situación en la que se encuentran, y van agarrando el tubo. Me ha tocado gente que se hace del baño dentro del metro. O sea, tanto bacterias que están en las plataformas o superficies que podemos tocar, como el tubo, los asientos, el vidrio, no sé, hasta el piso en algunas ocasiones, hasta las bacterias que son aeróbicas, ¿no? Por decirlo de algún modo, que andan en el aire, y que también están ahí, que estamos expuestos. No hay sana distancia, no hay esto. Está como cuando fue ahorita lo del ingreso para todos los que fueron a hacer el examen a media superior, si no me equivoco, y que no hubo sana distancia, que se amontonaron, que unos se llevaban cubrebocas, otros no. Entonces, es un tema, ahora imagínate, en el metro es muy complicado, y recordarás que en algún momento nosotros retomamos este mismo tema, y te acuerdas que también encontraban hasta heces fecales, bacterias, virus también, de enfermedades de transmisión sexual, como herpes, sífilis y demás. O sea, de verdad, en el metro, híjole. Y me ha tocado ver gente también que va así, agrada del tubo, o sea, pero así. Así has de cuenta que está el tubo, o sea, está el tubo, y van así como, ni lo quieren tocar, o sea, ni lo quieren tocar, y se entiende, entiendes, y dices, bueno, pues está bien, pero ya sabes que no falta la gente que dice, ay, qué, che mamoncito o no, o che mamoncita, pues no sé, ¿no? O sea, cada quien sus gustos, cada quien como quiera, si quiere agarrar el tubo bien, qué bueno, si no, pues también se respeta y se vale. Pues sí. El caso es esto que te digo, ¿no? Porque ese estudio igual habla de la salmonella, que bueno, una salmonella te da, y si andas un poquito bajo de defensas, también es mortal la salmonella, ¿eh? Pero normalmente dicen que, bueno, el noventa, noventa y tantos por ciento de todos estos bichos encontrados en el metro no son fatales. La bronca es que este tipo de bichos, por ejemplo, si tú ya estás malito, te acaban de operar, o te acabas de cortar, o es más fácil que sí te pase algo a ti. Es decir, como siempre, la gente enferma, pues es más susceptible a que agarre rápido ese tipo de bichos. Y lo que estaban diciendo en el estudio, Lito, es que la gente, pues estamos propensos a estarnos tocando la cara, la nariz, los ojos, ¿no? Si uno pudiera ver cuántas veces al día nos tallamos el ojo, nos rascamos, no sé lo que sea, pues son muchísimas. Es por eso la bronca precisamente del COVID. Entonces dicen que por cualquier motivo que nos estamos toque y toque la cara, una forma frecuente de infección es tocar precisamente esto que tú decías, tocar las superficies contaminadas y que no nos damos cuenta e inmediatamente después nos tocamos el rostro. Entonces, a partir de ahora, desde siempre, pues, pero más ahora que ya nos vamos a acostumbrar, cada que toquemos cualquier cosa, Lito, inmediatamente lo que se sugiere es, luego, luego ponte alcohol. Si puedes, dábate las manos, pero si no, échate alcohol o ponte mientras un gelecito en las manos y no te toques la cara. Pero que te da comezón, pues no sé, a lo mejor con la camisa o, o como decía un amigo, no, pues ráscate con el codo a ver si puedes. Si no puedes, no te rascas, ¿no? Exacto, exactamente. O cómprate una manita, ahí sí, cómprate una manita. Una manita rascadora. ¿No? Rascan resagroso. No, capaz de que luego andan ahí con la manita y ya que está por ahí, no, 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 no. Ja, ja, ja. ¡Oh! Ah, sí. Pero... Ya que está por ahí la manita rascadora. No, la verdad es que, mira, yo estoy convencido de que para que tengamos una cultura de higiene van a pasar muchos años. O sea, una cultura de higiene en su totalidad o en la mayoría de la población mexicana, al menos aquí hablando de nuestro país, van a pasar muchos años. Porque si tan solo está con el COVID... Pero digo, imposible también dejar de convivir con tanta bacteria, ¿no? En tu casa, en tu casa. Claro, es imposible. Aunque limpian, aunque acaban de trapear, aunque lo que sea. Hay bacterias por todos lados. Claro. Tus almohadas. Claro, por supuesto, pero... Tus almohadas. No, los ácaros. Por eso dicen que cuando te sientas solo... No, cuando te sientas solo, acuérdate que en tu piel hay más de 5 millones de células muertas y bacterias. No estás solo. No estás solo. Y si te vas a acostar a llorar, tampoco estás solo llorando. Tienes ácaros en tu almohada, en tu colchón, que te están acompañando en tu dolor. Así es que no lo olvides. Nunca. Nunca estarás solo. Sí, sí, simplemente. Si nos pudiéramos, nos pusiéramos a ver este... Un microscopio. Un microscopio. Un microscopio, todo lo que duerme con nosotros. Olvídate que si el tubo o lo que... No, no, no. Lo que duerme con nosotros. Tu almohadita. Pues, ¿qué no ves que hay un estudio? ¿Qué no ves que hay un estudio que dicen que supuestamente toda persona, toda persona, a lo largo de su vida aproximadamente comen entre 15 a 50 insectos, dependiendo de donde se encuentren o dependiendo de donde vivan, cuando duermes, cuando duermes, cuando duermes, no, ya sabes, y... Te digo que, de hecho, la famosa FDA, Lito, la Food and Drug Administration, que es como la COFEPRIS de allá de Estados Unidos, que son supuestamente muy duros para darte una licencia, pues, un permiso para los alimentos. Dicen que ellos mismos tienen un porcentaje permitido de bichos dentro de cualquier alimento. Por ejemplo, si tú vas a comprar arroz o un chocolate que está empacado, que no lo... Por una máquina, pues, no lo tocó el hombre, etcétera. O sea, tiene, a la hora de que tú le haces un estudio, tiene un cierto porcentaje de bichos. Todos los alimentos del mundo, todos, hasta los procesados. Entonces, por eso te dicen, es imposible que no te hayas comido un bicho, es imposible que sea así todo muy... Claro. Muy, muy, muy limpio, ¿no? Muy, muy... Con tanta asepsia, pues. Entonces, imagínate todo lo que no nos hemos comido y que no nos hemos dado cuenta, de repente, si hay bien sagrado, si hay... Ay, la mordida al taco y las antenas de la cucaracha ahí saliendo. Mira. No, hablando de eso, hablando de eso, estaba escuchando apenas de que... Porque se preguntaban algunos doctores y médicos de otros países que por qué los mexicanos no se enfermaban tanto como debiese por el tema de la mala alimentación que tenemos. Porque la verdad, los mexicanos, cuando estamos en una jornada laboral normal, fuera del COVID, comemos lo que sea en las calles y lo que nos encontramos. Desde tamales, garnachas, taquitos, quesadillas, guaraches y demás. Entonces, los tacos, muchos que son muy socorridos aquí en México, los tacos, ¿Quién no ha comido tacos de pastor, de sudadero, de tripa, de buche, de enana, de enepil, de maciza, de panza? No, hombre, de todo lo que te imagines. Pero ellos se preguntaban cuál era la fuente de eso, ¿no? ¿Tampoco el sistema inmunológico de los mexicanos era mucho más resistente que el de los demás? ¿O por qué no nos enfermamos como debiésemos a pesar de que en los puestos callejeros por todas las bacterias que andan volando y demás, ¿por qué no teníamos nosotros enfermedades estomacales como debiese, etcétera? Y se llegaron, bueno, llegaron a la conclusión que una de las cosas que también ayuda a que no nos enfermemos tan seguido cuando comemos en la calle, una de esas es el cilantro. El cilantro te ayuda a tu sistema inmunológico, ¿no? Aparte de que, pues bueno, va con el tema del cilantro, pues, no, el cilantro te ayuda a que se acarime, puede decirlo así de alguna manera, tu organismo o ayuda al sistema inmunológico. En que por eso los mexicanos no nos enfermamos. Pero yo digo que los mexicanos también, ah, también decían que chile, o sea, que entre más, va a sonar albur, pero entre más chile comas, más sano eres, se supone, que es lo que estaban diciendo, que porque el chile finalmente te ayuda muchísimo a tener, pues, muchos beneficios para tu salud y más en el tema, pues, de digestivo y demás. No, no, y aparte por eso dicen que el comer chile, hay que saberlo comer, ¿no? O sea, te dicen muchas veces que comas chile, pero crudo, te hace menos daño que ya con toda la combinación del ajo, la cebolla, la sal y demás. Si vas a comer chilito, pues te lo comes así, tal cual. O sea, dicen que uno de los que más, o sea, un chile que es más benéfico para nosotros es el chile habanero, pero el que se da nada más en rodajitas y con limón. O sea, que no le aventan como la mezcla para la salsa, sino nada más es la rajita de chile habanero con limoncito rico y que eso te hace menos daño. Ok. Pues hay que consumir chile habanero con cilantro. Tan rico, ¿no? Que es el cilantro y el chile habanero igual. Hombre. Tanto, oye, y luego, este, la gente que dice, ¿dónde lo compro? Pues aprovechamos igual para decirle que se va a ir a la centralidad. Esto ahí hay de todo y para todos. Oye, Lito. Exacto. Antes de que el señor Tomasín meta ya a Nayeli, platícame de esto de Apple, mi hermano, porque dicen que Apple va a donar 100 millones de dólares para un plan contra el racismo en Estados Unidos y en el mundo. Ya ves que está de moda ahorita ese tema del racismo. Ya ves que ahorita quien no le entre a esta onda, pues, de que tu comunicación como empresa, tu comunicación como comunicador, valga la redundancia, hay que tener mucho cuidado. De repente, ¿qué dice uno? Porque ahorita todo, todo es usado en tu contra. Así es, así es. Bueno, mira, esta nota, mi querido Marito, fue de a principios de año, donde Apple lanza este jueves una iniciativa, bueno, no a principios de año, hace como de un mes atrás, donde finalmente Apple se pone las pilas y lanzó una iniciativa por la justicia racial. Ya ves que se dio esto lo de, este, ¿cómo se llama? Juan Jemima. La persona que mataron. Ah, sí, sí. No, George Floyd. George Floyd. George Floyd, que, bueno, ahí se desató todo esto acá. Hace tres días salió otro video nuevo, un video nuevo, que será la luz pública, en donde él todavía está en el coche, antes de que lo someta la policía, él todavía está en el coche, y obedeciendo a los policías, está agarrando el volante, y está gritando desesperado, diciendo que, por favor, no lo vayan a disparar, ¿no? No sé qué le habrá dicho el policía para que él se ponga así de nervioso, ¿no? No, no me dispare, por favor, no me dispare. Y todavía no lo sometían. Pero sí, él fue precisamente el que vino a causar mucho revuelo. Sí, y todas las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, Apple lanzó 100 millones de dólares, que esto para hacer frente a las constantes barreras que enfrentan las minorías. En este caso, pues bueno, el tema del racismo, que es uno de ellos, donde el jefe del gigante tecnológico, como es Tim Cook, anunció el fondo, luego de semanas de masivas protestas en Estados Unidos, de lo que estábamos platicando, tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un policía blanco que lo asfixió con su rodilla mientras lo arrestaba, a exceso de uso de fuerza. Ya muchos lo hemos comentado. Entonces, Cook recordó que en el video que creció en el estado de Alabama durante el movimiento de los derechos civiles, exaltando a la gente de buena voluntad, así es como lo denominaron, que marcó para exigir cambios a la sociedad. Entonces, pues la iniciativa de Apple, que sería liderada por Lisa Jackson, la primera afroamericana en encabezar la agencia estadounidense de medio ambiente, está enfocada primero en su país para luego extenderse a nivel mundial, que se me hace muy lógico. Primero tienes que aportarlo en una zona que tú conoces, en el cual te desarrollas, y pues bueno. Y Cook subrayó que Apple hará cambios que afecten a casi todo lo que hacemos. Es un esfuerzo por lograr una transformación en la empresa y en la sociedad. Así lo mencionaron, así es que obviamente México va dentro de esta logística, Canadá, Sudamérica, algunos países como Parú, Argentina, Chile, Brasil, que también están ahí, algunos países africanos, Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Ghana, Reino Unido también, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces, yo lo que quiero decir es que finalmente, qué bueno que se están lanzando y qué bueno que se lanzó esta iniciativa. Lo que sería bueno, y comentarle a redacción, si es que nos puede apoyar en el tema de, que busque cómo es que ha ido progresando progresando desde que se lanzó en el pasado hasta la fecha. Para ver cómo va el proyecto. Cómo va el proyecto. Cómo va el proyecto. Que de todos modos, 100 millones de dólares, señor Dolarte, suena mucho, pero es nada, ¿eh? Es nada a nivel mundial. Y más para un movimiento así, ¿eh? Más para un movimiento así, creo que es nada. O es muy poco. Por supuesto. Oye. Exactamente. Pero fíjate que apenas, bueno, apenas vi un video, apenas vi un video de un chavito que va saliendo así de la, este, de la tienda de, pues como una tienda, ¿no? Una tienda de conveniencias, así como las que conocemos aquí en México. Ajá. Este, y va saliendo así con su bolsa de dulces, o no sé qué, lleva un chavito, tal vez 14 años, 15 a lo mucho, va saliendo. Este chavito es mexicano, pero nació allá en, bueno, digamos que es de padres mexicanos, pero nació allá, en Estados Unidos. Entonces lo consideran pocho, lo consideran mexicano, no sé, ya ves ideas, y ahora nosotros somos personas y humanos. Pero llega un grupo de afroamericanos, de la misma edad, un grupo de unos cinco chavitos, igual de la misma edad, y, y le empiezan a decir de cosas al chavito, se queda así como, ¿qué, qué, qué onda? Y lo empiezan a golpear entre los cinco, lo dejan tirado en el, en el asfalto, y el chavito se queda así. Y estos cuates agarran y se van. Simplemente le pegaron porque era mexicano. O sea, eso también creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo, y lo decían en el video, cómo es posible que otras personas están, están luchando por el tema de, ya no el racismo al afroamericano, pero vienen unos chavitos afroamericanos y le pegan a un mexicano. Y se puede, o sea, eso creo que parte desde la educación, parte desde un punto, este, de núcleo familiar, también de la educación, no sé, valores, ¿no? Y sí me dio coraje porque dices, sí puedes apoyar a una persona, qué mala onda que a George Floyd le tocó, qué mala onda que, no sé cómo ha sido como persona, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que pobre, fue un mártir, pero no sabes cómo fue atrás, si tenía algunos antecedentes, no sabes qué onda, ¿no? Simplemente ves lo que estás viendo y dices, ok, fue brutalidad policíaca, sí estoy de acuerdo, qué mala onda, y sí apoyo el movimiento, porque el racismo no debe de haber en ningún lado y la discriminación es. Y apenas ayer o antier veo este video, y también te da coraje y dices, ¿cómo puede ser posible que hagan este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, mi querido Lito, eso también es algo que va a tardar mucho tiempo, yo creo que no lo vamos a ver, ni tú, ni yo, ni nuestros nietos, porque eso del tema del racismo es, no sé, hay que invitar a alguien, alguien que sepa de este tema, porque la verdad, me refiero a un psicólogo, alguien que haya estudiado este, este, ¿cómo decirlo? Este rasgo, pues, porque dicen que todos tenemos un rasgo ahí, ya sea discriminatorio, o un rasgo de desigualdad en el que estamos ahí, pues siempre como rechazando a quien no es igual que nosotros, ¿no? Pero pues bueno. Exacto, exactamente. Igual nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Por el simple hecho, ah, es que este es mexicano, y sin conocerte nada, y te tachan, ¿no? Porque es que es mexicano, y como en algún tiempo lo estuvimos haciendo en varias partes del mundo con los colombianos, ¿te acuerdas? Muy mal hecho, pero hubo un tiempo, hace 20 años, en que aguas, estos cohetes de Colombia, aguas, hay que traer cocaína, ¿no? Sí, es narco. Y ahora nos está tocando a nosotros, ¿no? Ahora dicen aguas, mexicano, puta aguas, ¿no? Porque este trae la pistola ahí, y si no es narco, es mariachi, ¿no? Entonces, sí, es la realidad. la verdad. Exacto. Pero bueno, así están las cosas. Listo, me está diciendo el Tomasín que ya, métela. Métela, métela, por favor, métela. Mientras yo me echo un traguito acá, en mi boca. Tu chupito, ¿qué tanto te gusta, mi querido Olito? Mira, 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 qué bonito. Helsinki. Ah. ¿Qué pasó, Daniel? Estabas bailando, ¿qué onda? En la de pollito con papas, ¿dónde quedó? Estabas bailando, pero, este, dije, no, creo que no me ven, entonces, mejor agarré el celular. Ah, ya. Estabas haciendo como el pasito. Muy bien. A ver, a ver, súbele Tomás para clavarle la naye. Ahora la naye viene muy risueñita, eso me gusta. ¿Cómo? Vienes muy risueñita. Ah, es que, este, no sé el por qué. Algo, algo, algo bueno pasó el fin de semana, eh, hombre. Por algo, ¿no? Estoy muy contenta. Oye, sí, se ve, ¿qué, qué, qué, qué? Sí, Vamos a llevar platicas. Estamos como muy, 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 pero muy, pero muy contentita. ¿Qué pasó? Muy, muy contenta. Pero eso es bueno, ¿no? Ah, no, claro, malo que estuviera. Claro, por supuesto. Hay un motivo, pero nada más. Nada, mira. Ah, no, no, pero dinos qué motivo, ya nos dejaste picados. No, luego les platico. Deja que. Bueno, es una, es una persona. Deja que dure, voy a decir, deja que dure, aunque sea un mes, ¿no? Deja que dure tantito. Esto sí es una persona. Oh, no. Eso, ¿es repetida o es nueva? ¿Ya regresó el güero? Eso sí ya no, este, ya. No, sí ya no. No, no, nada. ¿Otro nuevo? Entonces, nueva. ¿Es nueva o es repetida? ¿Cómo yo? Yo me sorprendo, en serio, ¿cómo la hace a la Naye? Para tener tantos novios, pero eso no es lo preocupante. ¿Cómo la hace para ligar? En esta cuarentena. En esta cuarentena. ¿Cuarentena? No, porque por eso es una persona ya que ya repetida, dicen, ¿no? Ah, ¿repetida? Ah, ¿repetida? No, todavía no sé si es repetida. No, repetida ya. No, o sea, sabes qué va a pasar, es como ver el fútbol. Es como ver el Barça que lo golearon 8-2. No, manches. No, no, no es una persona repetida, es nueva. Bueno, ya la conocía, pero. Es nueva porque ya cambió. Ya cambió. Cálmate, Naye. Va saliendo, acaba de cumplir un año en AA, y ya me prometió que está reformado. Ya es. Es una persona nueva. Es una persona nueva. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno, Estoy muy contenta porque ya dejé de tomar. No, bueno, hasta ella se ríe. Ni ella se lo crees, exacto. O sea, ella, ni tú te lo crees, Naye. Ah, no es cierto. De repente me echo una cervecita, una New Mix, un tequilita, un mezcalito. gol. Muy de repente diario. Gol. ¿En serio? Muy de, no, bueno. ¿Mandé? ¿Ya el diario chupas? No, 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 bueno, cuando se puede. No, bueno. ¿Qué pasó con esa Nayel? Dice que eres viernes, es prácticamente está empezando la semana, es martes. Pero pues estamos muy contentos, no dicen que estoy muy contenta, pues hay que reforzar eso, ¿no? Pues eso sí, hay que reforzarlo. Muy bien, ahí. Hasta báilale. Le voy a hacer así. No, es que es patita de pollo. Eso parece un, che cisne, después de cuarentena, después de que le dio COVID, mira. Muy bien. Yo pensaba que ya tenía su mano así. Ya, sí, ya le quedó así de tanto uso, sí. Es por el ganso, se llama ganso. Sí, 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 es un ganso, exactamente. Se toma, es mi ganso y se vuelve a meterse. Exactamente. Perfectamente bien, soltando el hervor con Nayeli Vázquez Solís, ¿de qué va hoy tu receta Nayeli? Pues el día de hoy es algo muy sencillo, rico, bueno, para mí sí es rico porque sí me gusta el chayote. Ok. A la crema con pechugas rellenas. ¿No? Ya habíamos dado esa receta de las pechugas rellenas, vamos a complementar para que esté algo rico. Vamos a ocupar cuatro chayotes, medio litro de crema de la que ustedes gusten, de las dos marcas o tres marcas que hay. Medio queso, medio de queso panela, lo vamos a cortar en cuadritos, y media mantequilla. De esa de la de la más chiquita, la mitad, media. Y vamos a poner a hervir con tantita agua, vamos a poner tantita agua en un sartén, perdón, lavamos bien el chayote, lo picamos en cuadritos, y lo vamos a dejar, ahí le ponemos tantita sal, poquito lo dejamos ahí, ya vamos a estar viendo ya cuando esté un poquito más flojito, vamos a bajarle a la flama, y vamos a vaciarle la crema. Y le vamos a fuego medio, porque no puede estar tan alto, porque si no, se corta la crema. Ya que esté ahí bien bañaditos todo el chayote, vamos a ponerle el queso panela, en cuadritos, obviamente ya lo cortamos, hay unos 10, 15 minutos, ya lo dejamos, ya lo podemos hervir con nuestras pechugas rellenas. Les voy a decir el procedimiento de las pechugas rellenas, porque ya la habíamos dado, nada más es la pechuga, la vamos a pedir en bistec, vamos a comprar jamón, queso amarillo, las vamos a rellenar, y las vamos a pasar en aceite. Las vamos a freír, y ya lo acompañamos con nuestros chayotes a la crema. Muy bien. ¿Sí les gustó el día de hoy mi receta? Sí, sí. A mí el chayote la verdad es que no me gusta mucho, pero me lo como, digo. Pero está muy rico, acompañado con el queso panela, lo deberían de hacer, de verdad sabe muy rico, a mí tampoco no me gustaba, pero desde que lo probé así. Yo me como todo, Naye. Yo vengo de una generación de ¡Te lo comes, huevón! Vengo de la generación de ¡Si no te lo comes, te sirvo doble! Ah, no, así sí me lo comí yo. No te paras de ahí hasta que te lo acabes. Oye, esa, y también la de hay tantos niños pobres en África que te hacían como cocowash con eso, entonces pues acabas comiendo lo que fuera. Sí. Y ahora en este tiempo también porque ya está muy fea la situación y todo, debemos comer. Exactamente. Tú, Lito. No, y además, y además decir que el chayote pues es muy bueno para los diabéticos, ¿sí sabían eso? Sí. Eso dice. Entonces, pues, me parece muy bueno. Entonces, es bueno que comamos de todo, ¿no? Fruta, verdura, de todo, éntrale a todo, todo, todo te sirve. Sí, eso sí. También el brócoli sirve mucho, pero hay personas que no les gusta. No me gusta el brócoli. No, ahí sí, para que veas, ahí sí paso. Pues ahora sí le voy a decir. Mira, amigo, yo por lo que paso, haz de cuenta que si me invitas a comer, pues ya me da pena y sí me lo como, ¿no? Es más, y te vas a enterar que no me gusta. Tú me sirves y dices, ah, qué rico ya. Se lo paso así de, ah, sí, sí, sí. Delicioso. Una cucharada de brócoli, un vaso de agua. No tanto así, pero sí no me gusta el brócoli, filete. Sí me lo como, pero no me gusta, no. Y se trata de comer cosas que te gusten, ¿no? Así es. Claro. Sí. A ti, Lito, no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿A ti qué no te gusta, Lito? A mí los ejotes cocidos, ejotes cocidos no me gustan. No sé si los como, pero no, entre menos los como, mejor sí. Pero también así como que, ay, qué ricos, ¿no? A mí los huevos no me gustan. Ah, ya. Y esos son muy sabrosos. Pero huevos, huevos, o sea, de cualquier forma. ¿No te gustan los huevos? Como sea, no me gustan. Huevos con ejote, no. Me prefiero comer nada más los ojotes. Pero no me gustan. Huevos con, huevos con jamón, con salchicha, con chorizo, con, con enopales, con enopales sabe muy rico. No, no me gusta. Huevos a la cerveza. Tampoco. Nada más le tomo la cerveza. Huevos duros. Ay. Tampoco los huevos duros. Nada. O sea, los huevos no me gustan. Oye, entonces, ¿cuándo es, son chiles capeados? No, no como. Le quita el huevo. O sea, no me gusta. Qué raro, qué raro. Bueno, lo bueno es que, bueno, finalmente los huevos son como muy opcionales, ¿no? A la mayoría de las mujeres no les gusta el huevo, ¿eh? Sí, raro. Aquí en mi casa sí les gusta. O sea, sí comen huevo como sea. No, a mí no me gusta. Y menos el estrellado cuando se deshace. No, las eses así. Nada más le pones el bolillito encima y uf, papá, que escurra. Guácatelas. No, no, no. Ahí sí no. Ahí sí te digo muchas gracias aunque tengan mucha hambre. Bueno, está bien. Muy bien. Pues ahí está, señoras, señores, esto fue la sección de Soltado en el Bol con Nayeli y ya se acabó el martes, ya vámonos a dormir, ¿no? Pues a dormir, a trabajar o lo que tengamos que hacer después, ¿no? A comer, a dormir y a levantarnos a trabajar. Nay, al rato ya le va a cambiar ya con esta nueva faceta de su vida. No, pero a ver, pero anda, pero bien contenta, qué bárbara. No, Se la acaba de felicitar. No, no, hasta le brilla los ojos. Ay, tampoco. No, no manches. Dicen que hay cosas en la vida que no se pueden ocultar y una de ellas es el amor, ¿no? La gripa, el amor y el dinero. Y el dinero, claro. Y mira, la Nayeli está que no se la acaba de amor. Oye, Nayeli, invita al galán que nos vea, ¿no? Este, sí, ya le dije y ya, este, ya nos va a ver, lo va a compartir igual. Ya lo va a compartir, ya le dijiste. Papito, hablo de ti en mi sección. Sí. Ah, bueno, ahí está. Bueno. Ahí está, le mandamos saludos al papito de Naye. Al incógnito. Al incógnito y pues mi querido Lito, mañana regresamos con más, ¿no? Así es, señores, mañana nos vemos aquí en su programa Los Sobrevivientes. Gracias Naye por la receta, gracias Marito por la información, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. De verdad, reciban un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Mi nombre es Leonardo de Olarte, adiós, bye. Fui. Bye. Gracias.